Lo demuestra cada día Tomás, tiene 59 años y hace 9 le diagnosticaron la enfermedad. Siempre ha sido y sigue siendo un gran deportista. Hace unos días corrió en Nueva York la maratón, una carrera de más de 40 kilómetros que requiere una gran preparación. En el futuro puede que repita o corra en Boston. Él siempre lleva consigo su bomba de insulina. Esta bomba de insulina me suministra 240 informaciones diarias de mis niveles de glucosa, con lo cual tú puedes manipular a través de la inyección de más o menos insulina, puedes tratar de conseguir los niveles que tú consideres óptimos. Esta es una patología crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. Es invisible y puede dañar múltiples órganos. Su prevalencia tiene gran relación con la obesidad. Esta es la mejor forma de contrarrestarla. Llevar un estilo de vida saludable, una dieta adecuada, una dieta equilibrada y la realización de ejercicio físico de forma regular. En el IMIB se realizan más de 20 proyectos de investigación sobre esta patología. Que aborda desde la prevención, desde el estudio de los mecanismos fisiopatológicos, patogénicos y moleculares que acaban desarrollando la enfermedad, hasta estrategias terapéuticas. En esta jornada, Día Mundial de la Diabetes, se recuerda que el 70% de los casos se puede prevenir y también la importancia del apoyo a los niños que la padecen en los centros escolares.